Para compartir una fotografía que ya también la hizo pública 24 horas, una fotografía interesante que habla precisamente de ese entorno del presidente Pedro Castillo o ese nuevo entorno del presidente. Esta es una foto que propaló el día de ayer, gracias Armando, el día de ayer Panorama. Panorama publicó esta fotografía y lo que llama a sospecha es que la persona con la que se encuentra el presidente es un prontuariado. El señor Fritz Moreno Cosío ha sido denunciado por violencia, está comprometido en casos policiales, es más, se le vincula como financista del asesinato del hijo del exalcalde Carlos Burgos. Es decir, la hoja del señor Moreno, los antecedentes policiales del señor Moreno hablan por sí solos y el presidente aparece feliz y sonriente al lado de este personaje. Pero también aparece la señora Heidi Juárez Calle, congresista de Alianza para el Progreso, que supuestamente es la que lleva a este señor a reunirse con el presidente. La explicación que ha dado la congresista deja de verdad mucho que desear. Pero las fotos que les mostramos ahora es que resulta que el señor Fritz no solamente tiene vínculos con la congresista de APP y el presidente, sino que aquí lo estamos viendo departiendo cómodamente en un almuerzo junto a su señora esposa y a la señora Patricia Lee de Somos Perú. Pero, curiosamente, el ministro de Cultura actual es de las filas de Somos Perú. Somos Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular, terminan no siendo ni ejerciendo la posición de oposición que se espera. Por lo tanto, el presidente no tiene miedo de perder a sus aliados. Fíjense ustedes la foto. Este señor, prontuariado delincuente. Al lado de la señora Lee, Patricia Lee. Hemos intentado llamar la señora Patricia Lee. Estamos esperando que nos atienda el teléfono en este instante y que nos diga ¿De qué habló con este señor acusado de asesinato? ¿De qué habló con este señor prontuariado, protagonista de las páginas policiales? ¿De qué habló? ¿De cuándo es este almuerzo? Bueno, esta es una foto que sería, de acuerdo a la información que manejamos nosotros, del 16 de junio del año pasado. El 16 de junio ya estaba el señor Castillo, ¿ya era presidente electo? ¿Ya era presidente electo? ¿O todavía se estaba discutiendo si ganaba o no ganaba? ¿Estaban las denuncias de fraude, de no fraude? El jurado estaba discutiendo, ¿correcto? Pero aquí está, este es otro amigo cercano del presidente. Y probablemente, probablemente, no afirmamos nada, el contacto con esas otras bancadas de centro que están hoy bajo la mirada de la ciudadanía, bajo sospecha de la ciudadanía de que están protegiendo al gobierno a cambio de favoritismos, a cambio de obras, a cambio de puestos de trabajo en ministerios claves. Este es el presidente, el presidente ha declarado el día de hoy, pero no ha dicho nada, nada de Fritz Moreno. ¿De qué habló el presidente Castillo esta noche o el día de hoy? Escuchemos al jefe de Estado. Por nuestra parte no van a tener ningún, ni una pizca de estabilizar al país. Somos respetuosos, nosotros hemos enseñado y hemos practicado y la seguimos practicando la democracia. Yo quisiera también, desde este espacio, desde Cajamarca, que hagamos todo el esfuerzo. Primero miremos el país. Hay la necesidad de tener una agenda mutua, una agenda con responsabilidad. Por nuestra parte, estamos empeñados en que las cosas se hagan bien, que las cosas se hagan sin corrupción. Déjenos trabajar a las personas que sí conocemos del país y conocemos la necesidad de esta patria. Bueno, esto es lo que dijo el presidente. Déjenos trabajar. Y se refería al Congreso, que mañana tendrá que dar o no su voto de confianza al gabinete. ¿Cómo llega el gabinete?